Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Antoparfums y como veis, pues hoy estamos de pruebas. Iba a probar unos cuantos perfumes, sobre todo muestras oficiales que tenía por ahí abandonadas, algunas que me han mandado cuando he comprado algún perfume, otras que me han mandado colegas y digo, pues bueno, pues vamos a grabarlo, os comparto mis primeras impresiones y al menos pues nos echamos unas risas. Así que en el vídeo de hoy pues os voy a contar un poquito qué es pero de estos perfumes, cómo es sobre todo la salida, tampoco esperéis gran cosa respecto a la evolución, rendimiento, etc. Y luego al final, pues en base a un poquito lo que hemos olido, pues vamos a establecer un pequeño ranking. Vamos a ello, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con las pruebas. Vais a ver que los he ordenado un poquito, pues he puesto pesado, ligero, pesado, ligero, al menos a priori viendo un poquito las notas y tal. No he probado ninguno de estos perfumes, no sé, o sea, no recuerdo exactamente si este de Grit, que es Silver Mountain Water, lo he probado alguna vez, al menos en los tiempos recientes, las veces que he ido a probar cuando he estado de viaje cosas de Grit, no lo he probado, no me suena. He mirado a las notas y no tengo ni idea de por dónde va a ir. Y vamos a empezar por Strignina de Quinto Canto. Una fragancia que me mandó mi amigo Carlos Martínez, un abrazo grande, sabe que me gustan los frutales, sabe que me gustan las fragancias tropicales y me dijo, esto tienes que probarlo. No sé si estarán las muestras, alguna de estas, creo que la que me mandó, bueno, ahora iremos a ello, sí que está empezada, esta no tengo ni idea, se ve un poquito bajita, no huele nada, así que nada, vamos a probarla y vemos. Os leo primero las notas para que veáis un poquito por dónde va. Las notas de salida son maracuyá, casis, limón y bergamota. Las notas de corazón son frambuesa, durazno, notas florales, notas verdes y canela. Y las notas de fondo son notas dulces, por si habían pocas, almizcle, vainilla, ámbar y notas amaderadas. Bueno, vamos a probarlo y vemos qué tal. Efectivamente, esta va sin atomizar, vamos a echarle bien. Esto es bien, huele. Bueno, es una fragancia efectivamente muy frutal. ¿Lleva mango esto? No, no lleva mango. Te puede recordar un poquito a fragancias tipo herba pura. Es una fragancia donde destacamos sobre todo al principio las frutas. Es que se me va más al mango que a la maracuyá. Es que la maracuyá que tenemos, por ejemplo, en Tony John, mi monkey especial, aquí no está. Aquí se me va muchísimo más al mango. Se me va mucho a Samplosion de Simone Andrioli. Se me va incluso a otro tipo de fragancias frutales tropicales, como por ejemplo, del propio Simone Andrioli Laser in Paradise. Es una fragancia que, según los estereotipos de la perfumería, los que estamos más o menos acostumbrados, yo la encajaría un poquito más en el género femenino, pero es cierto que yo la utilizaría sin problema. Como decía, destaca muchísimo la fruta en la parte, por lo menos en la primera parte de la fragancia. Es verdad que va emergiendo un tono floral por abajo. No sé si lleva flores tampoco. Notas verdes, notas dulces, notas florales también tiene. Tiene como un toque también cálido, como si fuese un toque dulce. Una fragancia muy rica, la verdad. No sé cómo rendirá. Creo que es extracto de perfume, como todas las de Fichana Terensi. Sí, extracto de perfume. Vamos a estar probándola porque esto para verano tiene muy buena pinta. Muy rica, la verdad. Tiene también como un fondito limpio. Es que me recuerda muchísimo a fragancias pues tipo no tan extiriente como herbapura porque se va más un poquito hacia lo tropical, no hacia lo frutal. Permitidme la expresión chillón, como se te puede ir a lo mejor herbapura. Se va un poquito, se me parece bastante a su... Tendría que probarla que la tengo arriba, pero... Pero se va un poquito a ese tipo de fragancia, a Sanplosion de Simone Andreoli. Muy rica. Primavera, verano. Estos noches de verano, ya sabemos lo que tiene las fragancias tropicales. Tiene que ser una gozada. Y nada, estaremos probándola. Vamos por la siguiente. Vamos con la siguiente que sería Straight to Heaven de Killian. Bueno, tiene aquí también White Crystal, no sé si es algún tipo de flanker o algo de eso, pero bueno, yo he buscado Straight to Heaven de Killian en Fragrantica y me salen estas notas. Cedro de Virginia, patchouli, ron, frutos secos, no es moscada, almizcle, no es moscada. Bueno, la siguiente sería Straight to Heaven de Killian. Las notas que declaran son cedro de Virginia, patchouli, ron, frutos secos, no es moscada, almizcle, ámbar, vainilla y jazmín. Esta de Killian no la he probado todavía, le tenía muchísima curiosidad. No sé por qué lo tenía por ahí, pues lo que nos pasa mucho con los viales, ¿no? Que lo tenemos por ahí arrumbado, como se dice aquí en Murcia. Y cuando los vemos decimos, anda, si esto ni siquiera lo conozco, así que vamos a ello. Este sí que está sin atomizar porque este me llegó comprando un perfume. Me estoy liando aquí, estoy mezclándolo todo con los demás secantes. Buena fragancia. ¡Ojo! De entrada se nota muchísimo el patchouli, muchísimo más que las notas alicoradas. Esto es un patchulazo, pero es un poco, me está recordando un poco a esa fase final con ese patchouli no tan dulce, no tan alicorado, no tan frutal, que podemos encontrar, por ejemplo, en Tony Yomi, que creo que la acabo de nombrar. Tiene ese toque también de frutos secos, como de dátiles, que podemos encontrar, por ejemplo, en Vanilla, Sotter, Factive Studio, que efectivamente en algunas fragancias, como por ejemplo también en un flanquer de Dolce & Gabbana, creo que es Luminous Night, bueno, el del frasco azul, también se nota y te puede dar esa sensación como alicorada, pero no es una sensación de alicorado, como puedes encontrar, por ejemplo, yo que sé, Bentley for Men Intense. Es un alicorado muy suave, muy dulce, como muy cremoso. He metido un corte aquí porque se me están viniendo un montonazo de fragancias y como que me he quedado un poco embobado mirando a la cámara. Una fragancia muy rica, pero eso sí, te tiene que gustar mucho el patchouli y el cedro, se notan ahora mismo muchísimo. En cuanto a temporadas, al igual que hemos hecho con String Nina de Quinto Canto, pues yo sobre todo la dejaría más para estaciones frías. Una fragancia más bien de corte nocturno. Unisex, de nuevo, respecto a los cánones actuales, yo la vería unisex tirando un poquito hacia lo masculino, la vamos más masculina que femenina. Y una fragancia que, a pesar de que te llama un poquito la atención de, pues eso, te van viniendo un poco fragancias parecidas a esta Strict to Heaven de Gillian, pues tampoco es que tenga ahí un punto de conexión muy claro. Una fragancia que al principio te puede sorprender un poco, pero que ahora mismo, no sé, me está dejando como un poco, no sé, un poco frío, la verdad. Bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente. Esta fragancia me la mandó mi amigo Juan Luis. Un abrazo grande, Juan Luis. Se enteró que me gustaban los combos rosa, oud, diferentes, y me la mandó. Es de Miller Harris. La fragancia se llama Esquerzo. De todas maneras, os voy a dejar los nombres de las fragancias y las fotos de los frascos por aquí. Bueno, aquí ya nos dice unas cuantas notas. Maltol. Nota dulce nos pone aquí. Ud. Y peonía. Bueno, vamos a probarla. No sé si esta estará empezada o no. La caja al menos no huele a nada. No sé si le faltará algo, la verdad. Y vamos a atomizarla. La voy a atomizar aquí cerca porque si no, cuando lleguemos al último va a oler un poco a todo. Va a oler como un droni. Sí, está atomizada. Bueno. Bueno, efectivamente es un combo rosa, oud, pero tiene muchísimas más cosas. Tiene una parte cítrica al principio. Tiene una parte también dulce. No sé si esto lleva... Bueno, sí, declara en la base notas dulces. Yo creo que esa parte dulce que tenemos al principio no son las notas dulces de la base, sino que es la parte de la naranja porque efectivamente tenemos como esa parte entre cítrica, amarga, dulce que nos da la naranja. El abrótano, por suerte, no os he leído las notas que las tengo aquí. Notas de salida tenemos naranja, tangerina y abrótano, que por suerte no se le nota mucho. En el corazón tenemos rosa, franco incienso, azar de la china y narciso. Y en la base tenemos madera de oud, notas dulces, patchouli y vainilla. Una fragancia, pues la verdad es que dentro de los combos rosa oud bastante común, pero la verdad es que es muy rica. En cuanto al género yo diría que es totalmente unisex. A mí normalmente los combos rosa oud se van un poquito más hacia lo masculino, pero es cierto que aquí por esa parte dulce que tiene, por esa parte también floral, que no sé si será el narciso, la verdad es que no sé a lo que huele el narciso. Me podría pegar aquí el pegote de no, sí, detecto el narciso, pero aquí en Murcia narciso, pues pocos, la verdad. Pero sí que es cierto, como decía, que este se me va bastante más hacia lo unisex, me parece totalmente unisex. Unisex incluso conforme va secando un poquito más hacia lo femenino. Esto para primavera, otoño, incluso invierno, espectacular. Para primavera, pues a parte floral, es que se nota muchísimo la parte floral, pero se nota muchísimo el oud, el oud para mí aquí es lo más, es lo más destacado. No sé cómo rendirá, la verdad, pero me ha sorprendido porque efectivamente pues es un combo rosa, dulce, oud, incienso, que efectivamente pues te puede sonar un poco a un combo rosa oud al uso, pero bastante diferente a los que yo tengo, ¿eh? Bueno, la estaremos probando. Vamos a por la siguiente. Bueno, la siguiente es una fragancia que aún no había probado y me ha preguntado 50 veces. Chacho, has probado esta, has probado esta. Mi grandísimo amigo Fagi, mi tocayo, y es Libertín Neroli de Francesca Dianchi. Tengo que decir una cosa de las fragancias de Francesca Dianchi, que creo que esto ya lo he dicho, igual ahora me tengo que comer mis palabras, pero no sé por qué no hacemos química. Y mira que las he probado y mira que soy consciente de, pues eso, que son perfumones, que están súper bien hechos, son perfumes muy densos, perfumes que a mí en teoría me deberían gustar, pero es que de momento los que he probado, no sé por qué, no es que no lo huela un secante y diga, ostras, que bien huelen tal, pero es que directamente son perfumes que me costaría trabajo llevarlos, algunos es que son, pues, muy bestias. Y bueno, en este Libertín Neroli, que creo que es uno de los nuevos lanzamientos, tenemos como notas de salida el Petit Grain y la Bergamota, las notas de corazón son Neroli de túnel, iris y geranio, las notas de fondo son musgo de roble, ládano, cuero, notas de animal, no podía faltar, y Benjuin. Bueno, pues vamos a probarlo y os cuento. Esta también está sin estrenar. No sé si no la he liado. Bueno, efectivamente, tú hueles esto ya solamente moviendo el secante y dices, esto es de Francesca Bianchi. Es una fragancia muy densa. Mira, pues, por hablar. Me encanta, o sea... Los que me conocéis ya sabéis que este tipo de notas primaverales, la flor de azahar de naranjo, el Neroli, el Petit Grain, me llevan un poco por el camino de la amargura. Y es cierto que yo lo que esperaba a priori de este perfume, que creo que no lo he dicho en ninguno, es que esa nota animal se lo comiese todo. Es cierto que tengo que probar esto en piel, pero madre mía, qué gozada. O sea, es como un floral de estos, como al antiguo Sanzac. Tiene incluso una vibra un poquito retro. Muy bien hecho. No sé si esto llevará miel o llevará algo un poquito más dulce. Pero es que huele. Tiene un fondo acuerado. Efectivamente, te puedo recordar, pues, es una fragancia más tipo vintage. Pero es que el Neroli de aquí, esa combinación Neroli, el geranio, que se nota un montón, el Petit Grain, la bergamota que está todavía, que eso es súper complicado. Qué cosa más rica, ¿eh? Pues, la vamos a estar probando. Esto me va a durar, bueno, me va a durar bastante, pues son fragancias de Francesca Bianchi. Le voy a dar caña a esta primavera, tampoco que respete un poco el tiempo y haga un poquito de fresquito. Pero creo, sin duda, que va a ser la primera fragancia de Francesca Bianchi que se una a mi colección. Qué cosa más rica, por favor. Bueno, voy a esperar un poquito a ver cómo evoluciona. Y ahora sí eso os cuento algo más. Vamos a por la siguiente. Bueno, la siguiente me la mandaron de la casa Santiburgas cuando compré Verdun Delirium. Me mandaron esta y la que vamos a dejar para la última, que es Elud de Burgas. Vamos a probarla. Y, bueno, es Egnaro. Os voy a leer las notas mientras la saco. La verdad es que el packaging de las muestras de Santiburgas es un espectáculo. Bueno, la voy a dejar por aquí. Los Dican creo que son de 3 mililitros. Sí, bueno, Eau de Parfum, 3 mililitros. Está sin atomizar. El colorcito, miedo me da. Y en esta también creo que sí, declaraban notas animales también, al igual que la de Francesca Bianchi. Bueno, tiene muy poquitas notas. Tiene solamente civeta, naranja, anís, jengibre, sándalo, bergamota y ámbar. Una fragancia que a priori me va a gustar. Me gusta mucho la naranja, me gusta mucho el anís. No sé cómo va a funcionar la civeta con eso. Espero una fragancia en la que domine efectivamente esa naranja. Que, por cierto, Egnaro es orange al revés. Esto imagino que ya lo sabréis, pero bueno. Y nada, vamos a atomizarla y a ver qué tal. Es que vaya atomizador, o sea, menudo Dican. Me acaba de oler a un té chai de naranja que dejáis en la cocina. Tenemos una naranja efectivamente muy especiada, como densa, oscurecida. Es cierto que esas notas animales no se notan, al menos desagradables. Es una civeta muy suave. Mamma mía, qué bueno es esto. Es una fragancia que efectivamente en la salida, pues lo que he dicho, me ha recordado eso, pero ahora va por otro camino totalmente diferente. Se está volviendo como más densa, como con más cuerpo. No sé si esto llevará canela, pero me huele bastante a canela. No lo declaran, la verdad. El anís efectivamente también se nota. Forma parte de esas especias. Tiene como un toquecito también como picante, refrescante, pero a la vez denso. Una fragancia muy compleja. Al principio, me ha pasado como con Verdan Delirium, que al principio dije, ¿esto qué es? Por favor, madre mía, estampo el frasco. Pero ahora lo cierto es que lleva un minuto y me está encantando. Y... Veremos a ver si esta no se viene para primavera y verano. Vamos a hacerle pruebas. La veo bastante unisex también. Al igual que Libertín Neroli, que no lo he dicho, Libertín Neroli... Esto es una pasada. De momento, o sea, ni Gillian ni Leches. De momento, Francesca Bianchi y Santi Burga van ganando. Quedan tres pepinazos, pero de momento estos dos estarían en el podio. Madre mía, qué rica ese Ignaro, ¿eh? Bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente fragancia. Me la ha mandado mi amigo Caliche. Un abrazo grande, amigo. Y, bueno, es una creación de Alberto Morías para Moas. Sería el Opus 7, Reckless Leather. Creo que la hizo también con Pierre Negrin. Voy a mirarlo. Con Pierre Negrin, efectivamente. Y, bueno, en cuanto a notas, es una fragancia que tiene un disparate de notas. Notas de salida tenemos, sobre todo, especias. Gálvano. Tenemos fenogreco, cardamomo, nuez moscada, pimienta rosa. En notas de corazón tenemos madera de oud, cuero, ámbar gris, ambroxan y patchouli. Y en notas de base tenemos cipriol, incienso de olíbano, parece la tarde de los inciensos, sándalo, caña agria, que tengo una fragancia que tiene caña agria, pero no recuerdo cuál es, y almizcle. Bueno, menciono aparte los viales de Amois, porque también me mandó el derroy al tobaco y me quedé, o sea, flipado. Nunca he visto un vial así, y aparte un vial con capuchón, un vidrio súper grueso, un atomizador, que ahora lo veréis. Y esta, esta sí está atomizada. Me huele, perdonad, pero me huele, me huele a salsa boloñesa. En fin, bueno, vamos a atomizarla y a ver qué tal. A ver, vamos a echarla aquí. Vamos a echar dos solamente, porque estas me las conozco ya. Esta es cierto que no la he probado, es de las pocas de la nueva serie que me falta por probar. Esta es la de Quentin Bees, que tiene delito. No proyecta demasiado, ¿eh? Bueno, tenemos un cuero muy verde al principio. Me ha recordado a fragancias tipo sin el incienso, porque ahora mismo de momento no se nota. No sé si se notará un poquito más adelante. Pero esa salida que tiene en fragancias tipo Quoyum, aunque es muchísimo más amable que Quoyum. Muy rica, ¿eh? Tenemos efectivamente un cuero como verde, un cuero especiado. Yo de momento no noto absolutamente nada más. Es simplemente para mí cuero y especias. La no es moscada sí que se nota, pero porque la conozco muy bien. Es de mis notas preferidas. Y una fragancia que no es mi preferida de Amois, pero tampoco sería la peor, ¿eh? Es una fragancia normal y corriente, la verdad. No sé por qué precios rondarán, pero tendría que probarla en piel a ver cómo evoluciona. Tiene también como un toque muy picante. De hecho, me está picando bastante la nariz. Pimienta rosa. Y la verdad es que esta la veo bastante más masculina que femenina. En cuanto a estaciones, la pondría para clima frío, porque es una fragancia bastante pesada, por mucho que tenga todas esas especias al principio, que dé la sensación, pues bueno, una fragancia a lo mejor más primaveral, un cuero fresco, un cuero herbal. No, no, esto se está poniendo ya, está poniendo pesadigo. Y una fragancia que, viendo un poquito las notas de fondo, yo creo que va a evolucionar bastante. A mí la combinación de madera de eud y cipriol me gusta bastante. Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona y vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente fragancia, un poquito para refrescar el olfato después de tanta caña, es una de las que creo que no he probado nunca de Creed, es Silver Mountain Water, bueno, los packaging de Creed son otra historia. Es una versión antigua porque lleva lilial, me aparece aquí el butilfenil metilpropional, me imagino que está reformulada ya, no sé cómo rendirá, la verdad es que no la conozco, no sé ni por dónde va, espero pues ese secado de Creed, pero que aquí, pues al tratarse de primeras impresiones, pues no sé si va a llegar. Un aroma limpio, a lo mejor acuático, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, leo las notas, por cierto, es que por notas, la verdad es que es la que menos me llama la atención, igual ahora como me ha pasado con la de Francesca Bianchi, me tengo que comer mis palabras, y la nota de salida son bergamota y mandarina, las notas de corazón son té verde y grosellas negras, y la nota de fondo son almizcle, petigrén, sándalo y gálvaro. Bueno, pues vamos a atomizarla y vemos qué tal. Esta es de esas muestras que me mandaron también hace tiempo, está sin esprayar, de hecho, ahora, otro vez. Bueno, pues efectivamente me tengo que comer mis palabras, me encanta, o sea, un aroma súper limpio, elegante, muy fresco, tiene ese toquecito también que te quiere sonar acuático, pero no es demasiado evidente, no es una fragancia acuática, como puede ser, yo que sé, tipo Cool Water, que, de verdad, es que decimos muchas veces, no es que, claro, Cris son caros, Cris tal, Cris no sé qué, los rendimientos, pero es que, mira, este me lo voy a echar en la mano, porque es una maravilla. Evidentemente, pues es una fragancia que te puede recordar un poco a otras de la línea, sobre todo ahora que la llevo en piel. Ese tipo de fragancias elegantes, es verdad que no es tan madura como, por ejemplo, Royal Water, no tiene ese toque tan característico como a Ginebra de Royal Water, que es de mis preferidas de Gris, pero es que es muy rica, muy limpia, o sea, tampoco esperes aquí un perfume que te vaya a proponer algo ultra rompedor, como, yo que sé, como a lo mejor Esnaro, o como a lo mejor Libertín Neroli, que te vaya a cambiar los esquemas, pero es que es un perfume muy bien hecho, muy limpio, con clase, te puede valer, desde una ocasión, desde para una ocasión elegante, porque efectivamente es que es eso, es un perfumazo, hasta algo un poquito más informal, un perfume de diario, un perfume de estos para oficina, qué rico. Lo cierto, no tiene pinta de zumbar mucho, ni de durar mucho, ni de ser esto, pues yo que sé, ningún tipo de dish mode, pero madre mía, qué rico. En el secante se nota una parte verde un poquito más pronunciada que en piel, cosa que tampoco me disgusta, la verdad. Pero bueno, este muy probablemente, para una boda que tengo un poquito más adelante, lo utilice porque, qué cosa más rica. Aparte, como aquí ya empieza a hacer calor, tienes que llevar este tipo de cosas, sobre todo a mediodía. Muy rico, ¿eh? O sea, me ha encantado. Mira, me como mis palabras de nuevo. Vamos a por el siguiente. Bueno, vamos con la última, y apártense, que viene. Vamos a probar el UD de Burgas. Veremos a ver si no me echan hoy de casa. Una fragancia muy polarizante, hay gente a la que le encanta, hay gente que la odia, hay gente que dice que esto es lo más elegante del mundo, hay gente que dice que esto directamente es imponible, que huele a, en fin, a cosas feas. Nada, vamos a comprobarlo por nosotros mismos. No descarto, a ver cómo está en el secante, ponérmela en piel. Antes de echarla, os leo las notas, bueno, no lleva ni una bergamota, ni una florecilla, ni nada. Lleva cipriol, madera de gallac, oud indio, bálsamo de gurjum, clavos de olor de Madagascar, raíz de lirio, que creo que va a ser lo más obedecido aquí, junto al cedro, y sándalo australiano. Bueno, antes de atomizarlo, yo no soy muy amante de este tipo de eud retadores, ni de este tipo de eud animálicos, ni de este tipo de eud ni siquiera medicinales. A mí el Luz me gusta, pues eso, cuando está de sustento a las fragancias, cuando le da cuerpo, cuando está mezclado con otras notas, con la rosa, con el cipriol, incluso con frutos rojos, etcétera. Ahí me encanta el Luz, así que no puedo decir que me vaya a gustar esto, pero aún así, es que hay que probarlo todo. Bueno, todo tampoco. En fin, bueno, vamos a probarlo y a ver qué tal. Ha quedado en el mantel, venimos a ver. Me huele un poco como a chocolate. Vamos a probarlo en piel. Hoy duermo en el sofá. Pues, sí que es cierto que esa parte un poquito más fecal, un poquito más animálica, se nota, bueno, se nota un poco en la salida. Esto es súper amaderado. Es muy amaderado, es muy aromático, tiene incluso, no tiene aquí nada dulce, como no sea el sándalo y el Orris. No es una fragancia que yo dijese, o sea, no es por ejemplo, perdonadme los amantes de The Night, pero es una fragancia que yo tenga que ir ahora al contenedor más cercano y tirarlo, me parece una fragancia muy elegante. Es cierto que si tú te acercas de primera a esto, o sea, si tú vas a una perfumería nicho y el primer nicho que vas a probar es este, tú directamente coges y se te queda tu silueta en la pared como en los dibujos del coyote, pero no me parece para nada nauseabundo ni ultra retador, me parece un perfume la verdad es que es muy elegante. No sé si lo llevaría, o sea, no sé si lo llevaría a lo mejor, pues eso, a un evento elegante, a una boda, a un, yo qué sé, a un bautizo o algo de eso, porque al final, yo qué sé, vivimos en sociedad y la gente a lo mejor pues de a pie, a lo mejor no está muy acostumbrada a este tipo de aromas, pero sin ánimo de sonar pedante ni de sonar snob ni de sonar aquí como oh, madre mía, se va a echar lo primero que pille por ahí de un sótano que han hecho ahí por ahí en Tailandia, no me parece, o sea, ya habéis visto que me lo he echado en piel y no me parece nada del otro mundo ni me parece esto lo más, vamos, lo más estrambótico que hay ni lo más estilente, o sea, he olido cosas muchísimo peores y cosas incluso que no llevan nude y que no llevan ese tipo de a lo mejor notas que te pueden llamar un poquito más la atención y que te pueden echar un poquito más para atrás, he olido cosas muchísimo peores y más retadoras y cosas que no llevaría. Fíjate que ahora en secante me está gustando menos que en piel, me parece, o sea, ese toque que le dan los clavos de olor que lo podemos encontrar por ejemplo en la línea Loeve, Loeve 7, es que me estoy quedando aquí oliendo, me está encantando de verdad, o sea, me parece un perfume súper amaderado, súper elegante, denso, profundo, misterioso, no me parece, yo creo que iba a ser a lo mejor pues eso, algo muchísimo más estridente, que iba, pues eso, que iba a oler directamente a, no lo voy a decir, pero me parece, o sea, me parece, ojo, cuidado, eh, muy rico, pues nada, este sí que lo vamos a estar probando porque, ojo, cuidado, creo que es, creo que de este solamente hay formato de 100 mililitros, 100 mililitros me parece demasiado para esto, para las veces que lo voy a utilizar, desde aquí, no sé si Santi Burga estará viendo el vídeo, imagino que no, pero, por favor, si no hay, si no hay formatos pequeños, plantead de sacarlos porque, vamos, yo al menos me compraría uno. Bueno, voy a volver a poner aquí otra vez los secantes y hacemos un poquito el repaso final. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, he dejado un poquito descansar los secantes también porque, de hecho, lo necesitaba, aunque es cierto que no he parado de dolerme el luz de Burgas, me parece hasta adictivo, o sea, en fin, lo que cambian los olfatos, ¿no? Esto a lo mejor me lo dan hace 2, 3, 4 años y le tiro el vial a alguien a la cabeza, pero bueno. Bueno, respecto a Trignina, efectivamente es una fragancia que me gusta mucho, esto lleva mango, sí o sí, me da igual lo que diga Fragrantica, lo que diga Parfumo y lo que diga Terensi, esto lleva mango porque es que huele a mango. De hecho, me recuerda muchísimo al que he dicho antes, a Sanplosion de Simone Andreoli. Es cierto que lleva más cosas, es cierto que lleva una parte floral importante, con lo cual, pues puede ser que se te vaya un poquito a lo femenino, pero es una fragancia que no descartaría, si se pone a tiro, comprar. Respecto a, o sea, la vamos a dejar aquí, este va a ser el rincón de los posibles. En cuanto a Strict to Heaven, es una fragancia que básicamente es patchouli y cedro, o sea, es verdad que tendría que probarla en piel, pero ahora ya no voy a hacer más mezcleje. Para mí es básicamente patchouli, cedro, un toquecito dulce, no recuerdo ahora mismo porque ya tengo cerradas las pestañas, bueno, para decirlo, la verdad, tengo la de luz de burgas todavía, pero no es una fragancia que me proponga nada, nada novedoso. Si quiero un patchouli, bueno, tengo patchouli no easy de Perry Monte Carlo y si quiero una fragancia con patchouli con cedro es que hay 200 millones, o sea, no me parece, la verdad es que no me parece nada memorable. Respecto a Esquerzo de Miller & Harry, pues es una fragancia que efectivamente al principio me olía mucho a rosa, oud, dulce, llevaba también como un toquecito inciensado, sí, es inciensado, pero me quedaría con otros rosa oud de mi colección, muy por encima porque al final pues es un rosa oud que me puede recordar un poco, incluso me ha recordado un poquito porque el oud, es verdad que al principio se notaba muchísimo, ahora ha bajado un poquito, se me ha quedado en una madera un poquito más suave y me está recordando a Rose Malaki de Chopar y lo cierto es que me gusta bastante más Rose Malaki de Chopar. Vamos con una de las triunfadoras de la noche, así que está descartada también, descartada, a tope. Una de las grandes triunfadoras de la noche que es Libertín Neroli de Francesca Bianchi. Esto es una fragancia que mañana lo primero que haga nada más levantarme va a ser empezar a hacerle pruebas porque voy a empezar a buscar botellas porque me ha encantado. Es que es eso, es que es un Neroli floral con flor de azahar de naranjo con ese fondo vintage, bueno, los que seguís el canal sabéis que este tipo de fragancias noventeras, ochenteras, me encantan y Tocayo te odio un poco, y esta va a la lista de futuribles, ahora vamos a hacer también un ranking. En Naro de Santiburgas me ha flipado, o sea, de como huele al principio a como huele ahora es otra historia totalmente diferente, ahora sobre todo es como una naranja rodeada de muchas cosas, tenemos las especias, se nota muchísimo también el anís, se nota el jengibre todavía, tiene como una parte amaderada de fondo, una parte como entre dulce, amaderada, es que es una locura esta fragancia, o sea, en Naro me ha encantado, esto para noches de verano para tardes de primavera es una auténtica pasada, luego, me he llevado una pequeña decepción porque a mí las fragancias de cuero me gustan bastante, con Redless Leather, ¿por qué? porque es un cuero que para mí se queda un poco en tierra de nadie, se nota muchísimo la nuez moscada, pero muchísimo además, no sé si sea el secante, se nota muchísimo la nuez moscada, no sé si llevaba también geranio, porque esto ya lo he visto que lleva todas las notas del mundo, pero básicamente es un cuero ligeramente incensado y con mucha nuez moscada, o sea, no sé si es porque a lo mejor estoy opacado del resto de secantes, pero es que tampoco noto muchísimas, no sé, no noto tantos matices, no noto el ud que creo que llevaba, no noto tampoco el geranio que creo que también llevaba y se me ha quedado un poco en tierra de nadie, aparte de que mantengo lo que decía al principio, me huele un poquito a comida. Me pasa una cosa curiosa con las de Amuas, me pasó con Rose Incense, me pasó también con Royal Tobacco y a lo mejor me pasa también con esta y de nuevo me vuelve a cerrar la boca. Royal Tobacco la primera vez que la olí dije, y mira que me gusta el regaliz, dije, uff, demasiado regaliz hasta que la vestí hace poco, a lo mejor era también por el ambiente en el que estaba y tal, pero es que, o sea, incluso cumplido de mi mujer, que mi mujer ya lo comentó en algún vídeo, pasa de las fragancias, pero vamos, como yo qué sé, yo del sálvame y es una fragancia que me ha decepcionado un poco, pero le vamos a dar otra oportunidad un poquito más adelante, obviamente a estas también. y la gran sorpresa de la noche, el Ud de Burgas, es que me parece, es que me parece deliciosa, sí que es cierto que tiene ese toque animálico, no vais ahora a decir, madre mía, es que no es tan bestia como parece, no está, esto ya sabéis que depende un poquito del olfato y depende un poquito de tu tolerancia a las notas animálicas, yo tampoco es que sea muy tolerante a esto, pero me ha parecido una fragancia exquisita, me encanta, o sea, no descartaría, la parte animal se notaba un poquito más en la salida, ahora que ha pasado un ratito se nota mucho menos, en la piel también, pero de verdad, o sea, es que me ha encantado, para mí, los grandes vencedores de la noche, String Nina, la vamos a dejar un poquito aparte, serían, Libertín, Neroli, Ignaro, de Santi Burgas, y, tengo los nombres aquí detrás apuntados, por cierto, y el gran triunfador de la noche, Elud de Burgas, o sea, es que me ha encantado, yo diría que sobre todo estos dos, Libertín, Neroli, que de esta se va a venir Botella seguro, y Elud de Burgas, pero es que Ignaro también, o sea, tendría que, bueno, no quiero poner la primera, la segunda, la tercera, la primera, está claro que es Elud de Burgas, y la segunda posición se la debatirían estas dos, Ignaro, y Libertín, Neroli, que cata más chula, sí señor, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, espero que os haya gustado, espero que por lo menos, pues eso, hayamos pasado un rato divertido, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, compartiendo un poco con vosotros, pues mis primeras impresiones, mis prejuicios también, respecto a alguna, alguna que otra fragancia, me llevo muchos aromas descubiertos, la verdad, dejadme por supuesto en comentarios, si tenéis alguna de estas fragancias, si las conocéis, si las habéis probado, qué os parece, si estéis de acuerdo, aunque son primeras impresiones, con lo que os he comentado un poquito de ellas, muchísimas gracias de verdad, por el apoyo que está recibiendo el canal, y como siempre, si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo muy grande, chao.